¿Qué pasa si el gobierno no paga la deuda o si decreta el default? ¿Qué le pasa a la república? ¿Puede disponer de un poquito más de margen? ¿O que le plantee a los acreedores de alguna manera renegociar esa deuda en términos intermedios? ¿Se habla de una estrategia que tiene Eulogio del Pino en PDVSA al respecto? Fíjate, ahí lo primero que te quiero decir es que ningún país del mundo lo ponen a escoger entre comer, pagar deuda o vender sus activos a precios de gallina flaca. O sea, el gobierno tiene estas tres opciones. O dejamos de comer o dejamos de pagar deuda o salimos a liquidar activos a un descuento brutal porque nadie confía en Venezuela. Entonces, bueno, en una situación de gobierno distinta, esto no es un dilema. Es un dilema para el gobierno actual que tiene que lamentablemente barajear estas tres opciones que son terribles. Fíjate, Eulogio del Pino trató de hacer un canje de deuda. ¿Cuál es el problema, Alfonso? La deuda que se vence este año tiene cupones, o sea, paga intereses entre 8 y 11 por ciento según el bono del que estemos hablando. Si Venezuela quiere refinanciar eso hoy, la tasa que le exigirían los mercados internacionales está alrededor de 40 por ciento en dólares. De manera que es muy poco creíble que un país que no tiene cómo pagar salga a ofrecer un canje de deuda en el que se compromete a pagar todavía más, cosa que a su vez lo hará menos viable en el futuro. Y esta carencia de consistencia intertemporal fue lo que determinó que cuando Eulogio del Pino intentó esto mismo de lo que estamos hablando, el último trimestre del año 2014, el mercado no estuvo interesado, fracasó su intención de renegociar de manera voluntaria la deuda. También aquí hay que hacer diferencia. Una cosa es una renegociación voluntaria, es decir, yo voy a emitir unos bonos y te quiero cambiar los que tú tienes por estos bonos. Valen lo mismo, pero se vencen después. Si hacemos eso, la tasa de interés que tuviéramos que ofrecer hoy en día es una tasa que hipotecaría el futuro de la República. Con toda seguridad, Venezuela, que no tiene cómo pagar cupones de 11 por ciento, no tiene cómo pagar el año que viene cupones de 40 por ciento. Sería acabar para salir del hueco. Entonces, la alternativa voluntaria en la situación de riesgo en la que se presenta la economía venezolana y a estos precios del petróleo, en mi opinión, no es factible, como no le exija a los inversionistas que renuncien al valor. Por ejemplo, los 8 mil millones de dólares que se vencen en este año valen en el mercado 3 mil, 3 mil 500 millones de dólares. Entonces, bueno, si los inversionistas están dispuestos a tomar un recorte, quizás pudieras renegociar voluntariamente. Yo lo veo muy difícil en las condiciones de Venezuela, del gobierno de Maduro en particular, proponer una proponerla. Puedes proponer que tenga éxito una renegociación voluntaria. Lo otro es dejar de pagar unilateralmente. ¿Qué puede pasar en ese caso? Vamos a suponer que el gobierno diga no puedo pagar, no puedo matar de hambre a la gente. ¿Qué pasaría? Si dejas de pagar unilateralmente, lo primero que te pasa son dos cosas que al gobierno de Venezuela ya le están pasando sin haber dejado de pagar. La primera, te rayas en los mercados internacionales y se te cierra el flujo de dinero internacional. Bueno, Venezuela desde el 2013, nadie está dispuesto a prestarle y tiene un riesgo país en este momento de 36 por ciento. O sea, si tú emites a un plazo similar al del gobierno de los Estados Unidos, tienes que ofrecer nada más que 36 por ciento más para que el mercado potencialmente pueda tomar esos títulos. Entonces, esas dos consecuencias el gobierno ya las está sufriendo sin haber dejado de pagar. O sea, ¿qué otras consecuencias graves puede tener? Y ya aquí depende de los intríngulis legales del caso. Un default sobre la deuda de PDVSA pudiera provocar, no sé si de manera inmediata o en un periodo de un año, año y medio, que los acreedores emitan una orden de detención y captura como garantía de los envíos petroleros de Venezuela. Y eso provoque una disrupción en el comercio internacional de Venezuela que en este momento, gracias a la irresponsabilidad del gobierno, depende del 98 por ciento del petróleo para su generación de divisas. ¿A esto se le puede dar la vuelta? ¿A esto puede ser diferente? Bueno, depende de los intríngulis legales. Hay muchos rumores en el mercado de que Venezuela está tratando de traspasarle activos de PDVSA a otras compañías, de manera que cuando PDVSA haga default, esa compañía está basada. También Venezuela ha hecho esfuerzos por ver si sus clientes pueden venir a buscar el petróleo en Venezuela, de manera que si se embarga un envío, pues ya no sería de Venezuela, sino del país al que le vendimos. ¿Quiere decir, perdón Miguel Ángel, perdón, quiere decir entonces que el default es una posibilidad cierta ahora sí? Sí. Pero es que si no hay dinero, Alfonso, digamos, tú puedes decirme que eso puede tener todas las condiciones y consecuencias legales que son terribles para la República y que se tienen que haber evitado a toda costa. Pero el gobierno se ha quedado sin dinero. En 2015 ha agotado las reservas internacionales, ha empeñado la mitad del oro que teníamos, todo el que teníamos afuera y una fracción del que tenemos en Venezuela. El pago de deuda de febrero, que es deuda soberana, 2.100 millones de dólares, entiendo que se va a hacer a través de una operación de empeño del oro que está en Venezuela en este momento. Consumió los derechos de giro internacionales. De la deuda de Petrocaribe, 84% la tiene en Cuba, Nicaragua y Haití, que son tres países que yo no les veo sacándose para pagarle a Venezuela. Entonces has agotado tus activos, has reducido tus importaciones y llevado al país a una situación de catástrofe económica, de paralización total. Y ahora te quedas si la terminas de paralizar y generas una crisis humanitaria o pagas deuda o eso con una combinación de salir a regalar activos, refinerías de Venezuela internacionales y otros que en cualquier caso te dejarían igual en una situación muy precaria para el próximo año. Porque los países no se acaban. Venezuela no se va a acabar en el 2016. Venezuela necesita seguir siendo solvente y demostrarle a los mercados que puede ser solvente 2017, 2018, 2019. De manera que una estrategia de pagar todo y quedarnos con las reservas en cero y hipotecar con intereses de 40% el año siguiente es pan para hoy, hambre para mañana. Gracias. 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 Gracias por ver el video.